El 1 de marzo es muy importante porque en ese día se reunieron los amigos, incluido mi padre, José Yorca, que decidieron fundar este club y poner el nombre de Valencia Club de Fútbol. Y aquí está el primer acta de constitución, en la que mi abuelo firma como presidente de alegado es Gonzalo Medina. Es en el día 1 de marzo de 1919. Sí, junto con sus otros seis amigos. Para luego llevarlo al registro y fundar en él lo que realmente es el Valencia Sí. Había un grupo que era, dijéramos, los ideólogos, por decirlo de alguna manera, la gente importante a nivel financiero, y después había otro grupo de jóvenes que eran, de alguna manera, los futbolistas. Mi tío contaba 20 años, estaba en segundo derecho y ya venía de algunos equipos. Muchos de ellos procedían de un antiguo equipo, que es la semilla del actual Valencia Club de Fútbol, que era el español. Realmente se juntaron porque eran amigos, disfrutaban, y lo que querían era pasárselo bien. Lo interesante es que de esa semilla, con el esfuerzo de mucha gente durante 100 años, el Valencia Club de Fútbol ha llegado donde está. Iban ya al bar Torino, que es donde se firmó todo esto. Era como su local social. Su local social, en un bar, en un local social, y de hecho es un libro de actas de los de rayaditos normales, que no es ningún libro especial de... Pero bueno, 100 años después tiene un valor. Tiene un valor ya 100 años después. El meu iallo, lo anecdótico de él, del libro de actas, es como se reflexiona de alguna manera que se accedió a la suya petición de constar soci fundador porque él en apenas 15 años, 14-15 años, era menor de edad y había participado con más de más y volvía que costara el fe de que era tan sósico vencimiento. Siempre en casa, tanto nuestra abuela como nuestras tías y nuestro padre, siempre nos contaban que fue él el que dibujó el primer escudo del Valencia. La anécdota más gorda es la de la famosa boda de mi abuelo, de gastarse todo el dinero que tenía para la boda ahorrado, creo que eran 25.000 pesetas, para vallar el primer campo del Valencia, que fue el campo del Girós. Además, lo importante que fue el hecho de vallar el campo, es que para poder jugar a fútbol en la liga de entonces, te obligaban a que estuvieran vallados los campos. Y de hecho, por ejemplo, la otra parte anecdótica, es que el campo del Girós estaba alquilado a nombre de Gonzalo y de Milego. O sea, no al Valencia Club Fútbol Club, sino a Gonzalo y a Milego. ¿Por qué? Porque no se refiraban de la gente de un equipo de fútbol que estaba empezando. Debió ser muy difícil, tengo entendido que llegar a la conclusión de que eso se podía hacer y llegar a la firma del acta fue un hecho difícil, pero afortunadamente lo consiguieron. Pues la verdad es que impresiona muchísimo ver hasta dónde se ha llegado, lo que se ha convertido el club de fútbol. La verdad, como familiar de uno de los fundadores, tanto yo como toda mi familia nos sentimos muy orgullosos de que algo que germinó ese 1 de marzo se haya convertido en el Valencia Club de Fútbol, un club reconocido internacionalmente. Hombre, después de 100 años realmente es todo un hito. Quién iba a imaginar que un grupo de jóvenes iniciara una trayectoria tan potente. Cien años después, pues el Valencia ya se ve todo lo que es. Es una gran institución, un club centenario y un club que se le reconoce por todo el mundo, pero lo que tiene es una gran afición, que es la que le va a hacer seguir cumpliendo cien años más, doscientos, y hasta que se inventa otra cosa. No hay algo del centenario y del espíritu de los fundadores de ilusión, esperanza. En cada partido de mixta y este año, no hay una magia especial, no hay una generosidad de la afición, no hay unas ganas, una ilusión, no hay nada de querer ir más juntos del partido de cada día, sino de que estamos aquí, somos grandes y queremos ser más grandes y queremos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos estén ahí. Yo quería dar las gracias en nombre de mi padre, porque es lo que quería. A todos los presidentes que aportaron mucho, que aportaron muchos de ellos su capital o mucho esfuerzo en su vida, y sobre todo a los jugadores, porque gracias a su esfuerzo, a lo que pelearon en el campo, a cómo sintieron el Valencia, pues han conseguido todos los títulos que el Valencia tiene, y bueno, conseguirá más títulos y durará a lo mejor cien años más.